El ITEI declaró infundada una queja de un ciudadano que argumentaba no haber recibido la información que solicitó en Puerto Vallarta, aunque el municipio, que es el sujeto obligado, afirma que sí entregó copias con la información detallada. Solicitó copias de todos los registros de conductores externos que ha emitido la Ley Municipal de Protección Civil del año 2011 y del año 2012 hasta la fecha. También solicitó copias de las actas de inspección que ha realizado la Ley Municipal de Protección Civil de Puerto Vallarta. El recurrente se queja de que la información que solicitó no está completa dentro de las hojas que le fue proporcionada por el sujeto obligado. El consejero Francisco González fue el único que votó en contra de la resolución.